Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer mil libros en mil días, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente muchísimas más cosas. Como están viendo, hoy estamos haciendo el Club de la Mente a las 5 de la tarde hora México, un poco más temprano, básicamente 3 horas más temprano de lo normal. Y es que hay una actividad extremadamente importante. Sin embargo chicos, saben que estoy aquí haciendo el Club de la Mente, siempre cumpliendo con el reto, siempre cumpliendo con la disciplina. ¿Por qué? Porque esa es la manera de demostrar que las cosas extraordinarias se hacen cuando tú realmente te lo determinas. Chicos, empecemos a compartir. Necesitamos romper récords. Sé que hoy quizás no vayan a ver muchas personas. ¿Por qué? Porque es más temprano, porque me cambió la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay personas que van a comentar, hay personas que se van a quejar, hay personas a las que no les va a gustar. Y aquí vamos a estar como siempre. Algo importantísimo, el Club de la Mente a las 5 de la tarde es solo hoy. Hoy por una actividad importante, mañana seguimos con el horario normal, chicos. Vamos a enviar saludos rápidamente, empecemos a compartir, avisémosles a todos los que siempre están presentes en la familia del Club de la Mente. Hoy vamos a hablar de algo que me fascina. Ustedes saben que me fascina este tema, el super alfa. Cómo revelar tu fuerza interior, cómo convertirte en una persona dominante que siempre logra todo lo que quiera en la vida. Con dominante no me refiero a aplastar a los demás, con dominante no me refiero a controlar y manipular a nadie, sino a lo contrario, que cada una de las personas que están a tu alrededor aprenda a admirarte, aprenda a respetar todo lo que estás consiguiendo en tu vida y que consigas todos aquellos deseos en tu vida. ¿Quién quisiera convertirse en un super alfa? Y fíjate que no me estoy refiriendo a un macho alfa, como dicen en la televisión. Me estoy refiriendo a tener una actitud determinante y contundente frente a las cosas que quieres en la vida. Así que no necesitas ser hombre, mujer, perro, gato, ni nada, sino sencillamente cualquier persona puede convertirse en un alfa, en una persona dominante. Así que déjame tu hashtag, el super alfa, si en esta tarde quieres convertirte en un super alfa. Saludos Quimo, por ahí, Orlando, Jean, Betania, David Larico, Ivette, Felipe, Gabo, saludos Susan, Felipe, Cristian, Adrián, Lidia, Marcelo, el club de la mente en la tarde, muy temprano maestro, dice Roberto, eres inspiración, saludos Andrés, saludos Pertin, saludos Marcelo y gracias por compartir buena información. Bueno chicos, tendremos menos personas, tendremos más personas, sin embargo seguimos haciendo el reto del club de la mente. Que seguramente va a llegar a miles de personas en esta noche, independientemente de que no puedan estar en vivo. Así que dejemos este hashtag, el super alfa, para poder aprender estos secretos. Hay muchas personas que me preguntan, ¿cómo le haces para tener confianza? ¿Cómo le haces para siempre tener disciplina? ¿Cómo le haces para lograr cosas extraordinarias en la vida? Así como lo vemos todos los días. Pues bueno, hoy van a aprender maneras mentales, formas de pensar que necesitan para hacer inspiración para el mundo. Para que ustedes se conviertan en inspiración. Y no sigan a alguien que los inspira, sino en otras palabras, que ustedes sean la propia inspiración para el mundo. ¿A quién le gustaría eso? Ya saben, el hashtag super alfa. Y como siempre compartiendo, fíjense que aunque todavía no les he enviado los resúmenes, los mini resúmenes de cada una de las transmisiones, muy pronto vamos a hacer una página web donde van a poder descargar todos estos resúmenes. Así que si quieres los resúmenes de estas transmisiones, compártelas para que podamos enviarte hasta tu bandeja de Facebook, donde tú quieras, las descargas de cada una de las transmisiones que hemos hecho. Así que chicos, el super alfa, los 7 secretos para ser extraordinario. Prepárense porque vamos a comenzar con este super tema. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es cómo dominar tu propia vida y tener siempre lo que quieras. Por dentro y por fuera. ¿Cómo así por dentro y por fuera? Hay personas que tienen lo que quieren afuera, es decir, tienen mucho dinero, tienen muchas mujeres, tienen muchos hombres, tienen muchas mil cosas. Sin embargo, por dentro no se sienten bien. Juan Pablo dice, ya compartí ayer y no me ha llegado nada. Lo que sucede, como te lo digo, Juan Pablo, es que tenemos cientos de mensajes todos los días. Más fácil, lo que vamos a realizar es una página web privada en donde van a poder descargar los resúmenes todas las personas que compartan. Y les vamos a enviar ese sitio web, sin embargo, lo estamos desarrollando. Así que prepárense. Estoy presintiendo que lo que dice aquí que tenemos en vivo no es cierto porque veo a muchas personas comentando. Entonces, seguro tenemos a muchos más conectados en esta noche. Bueno, les vamos a enseñar eso. Como te decía, veo personas en el mundo que tienen en el mundo exterior carros, viajes, yates, ropa, lo que quieran, sin embargo, en el mundo interior no. Es decir, no se sienten felices, no se sienten contentos. También conozco personas que en el mundo exterior, interior, tienen muchísimas cosas. Si están contentos, si están felices, etcétera. Sin embargo, no tienen cosas externas en su vida. Entonces, chicos, hoy les voy a enseñar cómo ser alfa para conseguir absolutamente todo. Cómo conseguir la felicidad, la confianza personal, y también las cosas externas en tu vida, teniendo una actitud distinta frente a la vida. ¿Qué es un alfa? Una persona segura, dominante y con poder personal. Déjame ese hashtag con las tres cosas. Segura, dominante y con poder personal. Segura quiero decir que tú caminas y la gente dice, wow, ¿quién es esa persona? Dominante quiero decir que siempre consigue todas las cosas que desea en su vida. Y con poder personal, quiero decir que es feliz, que nunca duda de sí mismo, y sabe las cosas que está consiguiendo a cada momento. Chicos, ¿quién quiere ser un alfa? Déjame su hashtag, segura, dominante y con poder personal. Porque eso es lo que deseamos todos en la vida. Sí, tener las casas, los carros, los yates, los viajes, la ropa, pero también tener la seguridad personal, la confianza. De nada nos sirve todas esas cosas. Sí, cuando vamos a la calle, la gente no lo ve en nosotros, ¿me entiendes? La gente no lo ve. Tú vas caminando en un centro comercial y te vas a comprar unos zapatos marca Gucci, unos zapatos marca no sé qué, pero no. Simplemente no lo eres, ¿no? Hoy te voy a enseñar cómo sí serlo. Y al contrario, cuando no tenga zapatos marca nada, la gente diga, uy, este tipo le hace falta a esos zapatos. Porque de verdad no le luce los que tiene. Necesita unos de marca no sé cuál, ¿me entiendes? Te estoy hablando, no hablemos de este tema de la vida fashion, porque ustedes saben que para mí eso me parece ridículo. Sin embargo, sí, el tener el argumento, la confianza personal para dominar todas las cosas que quieres en tu vida. Eso es lo que estoy hablando en esta noche, ¿no? De ponerte ropa de marca. Yurmi dice, oí esa historia rompió un récord de productividad gracias a la inspiración mientras trabajaba, escuchaba hacer obsesivo capítulo 100. Muchísimas gracias, Yurmi. Yo sé que estás avanzando muchísimo en tu vida. Va a ser un gustazo de verdad conocerte en persona y saber que ha sido de inspiración para miles de personas. A todos ustedes quiero conocerlos. Ahora el 28 de marzo voy a estar en Medellín. Si quieres estar en Medellín conmigo, escríbeme un mensaje. Todavía no sé cuándo, dónde va a ser. Bueno, sí sé cuándo, es el 28 a las 8 de la noche. Pero no sé exactamente dónde va a ser. Así que prepárate, prepárate, porque el 28 en Medellín voy a estar haciendo la transmisión 200 en vivo, frente a tus ojos. Y voy a poder conocer a los seguidores del Club de la Mente de Medellín. Ya vamos a estar en México, vamos a estar en España, vamos a estar en todos lados, en todos lados. Sigamos entonces. Hablemos de estos 7 principios, los 7 secretos, para poder ser un alfa. ¿Quién quiere conocer los 7 secretos? Déjeme el hashtag 7 secretos para ser un alfa. Hashtag 7 secretos para ser un alfa. Como siempre. Sí, Jonathan, lo estamos haciendo más temprano porque tengo una actividad importantísima. Sin embargo, nunca se rompe con el récord. Aquí vamos a estar. El récord Guinness. No sé si es récord Guinness. No me importa si es récord Guinness. Lo que me importa es a cuántos va a cambiar la vida, a cuántos va a mejorar y cuántos van a ser parte de una comunidad de súper logradores. Secreto número 1, entonces, de los 7 secretos para ser un alfa. Un alfa es confiado en sí mismo. Déjame el hashtag. Un alfa es confiado en sí mismo. Hashtag confiado en sí mismo. Porque ese es el primer principio para ser un alfa. Y sabes qué necesitas para confiar en ti mismo. No necesitas más dinero. Hay personas que me dicen, no, no, yo voy a tener confianza cuando tenga más dinero. No necesitas saber tener más edad. Gente de 15 años me dice, yo voy a ser confiado cuando tenga 40 años o cuando tenga mi empresa o cuando tenga una familia o cuando tenga lo que sea. No necesitas esperar para ser confiado. Porque si esperas para ser confiado, ¿sabes qué va a suceder? Que vas a esperar para siempre. Vas a tener un millón de dólares en la mano. Te lo digo personalmente, por experiencia personal. Desarrollar confianza no tiene nada que ver con los resultados que consigues en tu vida. Sí te ayudan, por supuesto, pero no tiene nada que ver. Puedes tener un millón de dólares en la bolsa y no confiar en ti mismo. Puedes tener un automóvil de no sé cuál marca y no confiar en ti mismo. Entonces empieza a confiar ya en ti mismo sin importar que todavía no tengas los resultados. Empieza a tener la actitud. Y fíjate, no estoy diciendo, fíngelo hasta que lo seas. Eso es una tontería. No, es que no se trata de fingir nada. Se trata de, voy a confiar en mí mismo porque ese es el único paso. No hay otra manera de empezar a confiar en sí mismos. No hay otra manera. No es que me van a dar una pastilla, una vitamina o una cucharada de algo. No existe. Solo existe. Oye, empiezo a confiar en mí mismo, sí, porque sí. Y cada vez empiezo a revelar esa manera de ser con mucho mayor precisión. Entonces, no necesitas porras. Un alfa no necesita porras, no necesita aplausos, no necesita que le digan lo bueno que es. Sin embargo, sí se repite muchas veces lo bueno que es. Y sí repite a los demás muchas veces lo bueno que es. Sin problema y sin presumir. Ustedes ven en el Club de la Mente, a algunos sí les parece presumir. Sin embargo, yo les digo, estoy haciendo el libro número 170. Estoy haciendo el reto estoico por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días y nadie más lo va a hacer. Esto es un récord extraordinario que va a cambiar la vida de miles de personas. ¿Ves cómo lo digo? ¿Ves algún centímetro de duda en mis ojos mientras digo eso? Mientras digo, este reto es el reto estoico más grande de la historia. ¿Ves duda en mis ojos? Obviamente no. Entonces, de eso se trata la confianza. No necesitas no necesitas aplausos, no necesitas porras, no necesitas que nadie te diga lo bueno que es. Sin embargo, tú sí dices lo bueno que eres, pero sin presumir. No estamos presumiendo porque tenemos argumentos para hacerlo. Todos los días trabajas, todos los días construyes, todos los días haces algo. Entonces, en frente de la gente que al principio te puede decir, ay, está presumiendo. Cuando empieces a mostrarles que estás haciendo el trabajo, que estás avanzando, va a decir, wow, de verdad que sí. Si era cierto. Si era cierto lo que estaba diciendo. Eso es lo que te invito a hacer para tener más confianza. Claro que puedes decir lo que estás construyendo con toda la boca abierta, ¿me entiendes? Con toda tu voz puedes decir, esto es lo que estoy haciendo y es extraordinario lo que estoy haciendo. Sábelo viéndome a los ojos. Sí, chicos, así se desarrolla confianza. Frank dice saludos, saludos para ti, chicos. Gracias por compartir. Ayúdenme a compartir porque estamos haciendo lo más temprano de lo normal. Entonces, por ahí, por ahí, no todos se van a enterar que hicimos el Club de la Mente solo por hoy más temprano. Compartan, compartan para que otras personas se enteren. Así que vamos con el secreto número dos. ¿Quién quiere aprender el secreto número dos para ser un alfa? Es, un alfa tiene una expresión corporal poderosa. Y esta me fascina definitivamente. Es la manera más sencilla para darse cuenta si estás frente a un alfa o no estás frente a un alfa. La expresión corporal poderosa. Déjamelo como hashtag, expresión corporal poderosa. Necesitamos tener una expresión corporal porque eso es determinante. Sencillamente, te voy a poner un ejercicio para esta tarde. Ya que todavía estamos temprano, te invito a que salgas a la calle. No a hacer fiesta, ni a pasear, ni nada de eso. A un centro comercial, al lugar que tú quieras. A un bar, a lo que quieras, chicos. Sal a la calle y observa a la gente. Y te vas a dar cuenta lo insegura corporalmente que es. No sabe dónde pone sus manos. No sabe si saluda así o cómo saluda. Voltea a ver a todos lados. A ver que no lo estén viendo feo nadie. Todo el tiempo preocupados de lo que otras personas afuera están pensando de sí mismos. Y entonces se ve reflejado totalmente en su expresión corporal. En la manera en la cual se expresan todo el tiempo. Quieren decir, hey, vamos hacia allá. Y dicen, vamos hacia allá. Vamos hacia allá, chicos. Allá a la derecha. Pongan atención. Estoy diciendo que vamos hacia allá. ¿Sí? Expresión corporal poderosa. Eso es un alfa. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Así que te invito a que hagas ese ejercicio. Que vayas y veas cómo la mayoría de la gente tiene una inseguridad personal y corporal. No se sienten seguros con lo que ellos son o con lo que ellas son. Creen que no los van a querer y no importa eso, chicos. Bueno, entonces, te voy a decir algunos tips para desarrollar una expresión corporal superosa. Expresión corporal poderosa. Me encanta la camisa, dice. Mi novia tiene una igual como esta. Ah, miren, es para mujeres la camisa, dice. Muy bien. Vamos a ver. Primer tip. Siempre calmado como Superman. Siempre calmado como Superman. Me encantó esa. Siempre estás tranquilo, siempre estás sereno, sin importar lo que digan, sin importar las ridiculeces que mencionen en algunas ocasiones. Punto número dos. Posiciones, expresiones corporales confiadas. No mires a los lados, ni dudes al moverte. Otro de los grandes tips de la expresión corporal superpoderosa. Muchas veces he visto, cuando voy caminando por la calle, todos te voltean a ver así. Nadie sabe a quién ver, nadie sabe a quién ver si viene para abajo, para un lado, para el otro, para arriba. O si te duelen a los ojos o no te duelen a los ojos, se tapan. Chicos, chicos, el segundo elemento es ese. Posiciones confiadas. Nunca dudes. Si tú quieres hacer esto, entonces ¿sabes qué haces? Esto. Muchas personas no saben si lo hacen o no lo hacen. Tal vez sí, tal vez no. ¿Será que sí? Chicos, quiero hacer este movimiento, hago este movimiento. Si quiero hacer este otro movimiento, hago este otro movimiento. Sin problema. Ay, es que me están viendo. ¿Qué? ¿Qué? Mantén contacto visual. Importantísimo. Muchísimas gracias por los corazoncitos. Mándenme más corazoncitos. Mándenme más besitos. Porque eso me alegra. Entonces, mantén contacto visual. Otro elemento importantísimo. Ve a los ojos. Ve a los ojos todo el tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a ver a los ojos? ¿Por qué? Vamos a voltear a ver abajo. No, no, no. No sé si verlo. Es que... Estás determinando tu posición. Cuando tú no ves a los ojos a la gente, estás poniendo ahí, aquí. Yo estoy en una posición inferior. Eso es lo que estás diciendo. ¿No? Si quieres ser un alfa, observa los ojos a la gente. Siempre y en cada momento. Chicos, gracias por compartir. Ayúdenme a compartir porque necesitamos romper récords a pesar de que no todos se van a conectar en esta noche. Porque es más temprano, no están trabajando, otros no sé qué, etc. Solo por hoy es más temprano. Siguiente elemento. Relájate y sonríe más. Es importantísimo estar serios, estar enojados todo el tiempo. Eso refleja que no, obviamente, no estás seguro de lo que estás haciendo. Relájate. Muchas veces yo he hecho la transmisión recostado sobre esto y algunos dirán, no, no, eso no es profesional. ¿Cómo no es profesional? Si estoy haciendo aquí, desde la oficina, la transmisión, entonces, obviamente, puedes estar tranquilo, puedes estar relajado, puedes estar calmado mientras comparto contigo. ¿Por qué? Porque así se es un alfa. Relájate y sonríe más. Que no te importe lo que están diciendo. Está pésima mi señal. Probablemente está pésima la señal de varios o esta señal de aquí porque veo que hay pocas personas conectadas. Sin embargo, hay muchísimas personas. Muchísimas gracias. Saludos, Jessy, saludos, Gabriela, Juan Lima, gracias por compartir. Tiene que ir al inglés, dice Jonathan. Gracias. Sigamos, entonces, relájate. Ese es otro elemento del alfa. Relájate, tranquilo, calmado, no tiene nadie, nadie tiene que decirte que hacer nada. Gracias por los corazoncitos, chicos. Un abrazo. Ustedes saben que me alegran esos corazoncitos porque sé que les gusta la información, ¿no? Y para eso la hago. Siguiente elemento, sabe dónde están tus manos. Esa es otra de las expresiones que yo veo fácilmente cuando una persona no está segura, cuando no está calmada, cuando no sabe qué hacer. Cuando está moviendo las manos, cuando está insegura, cuando está, se nota, ¿no? Cuando no es una persona confiada en sí mismo porque no sabe dónde están sus manos, no sabe dónde poner sus manos, no sabe hacia dónde mover sus manos. Sabe dónde están tus manos, calmado, calmado. Es una gran manera de demostrar que eres un alfa, sí, que estás confiado en ti mismo. ¿Quieres cerrarlas y ponerlas en puños? Ponlas en puños. ¿Quieres abrirlas? Ábrelas. ¿Quieres señalar? Señala. ¿Sí, chicos? Sabe dónde están tus manos y muévelas con confianza. Una gran expresión de que eres un alfa. Siguiente elemento, elimina cualquier gesto de nerviosismo. ¡Ay, esas risitas! No, elimina todos esos gestos. ¿Quieres controlar la situación? ¿Quieres dominar cada momento en tu vida? Entonces, elimina cualquier gesto de nerviosismo. Fátima, Fátima, ¿cierto? Sí, un abrazo para ti a Venezuela. Qué bueno que estás por ahí conectada. Ayúdenme compartiendo, chicos. Gracias por los corazoncitos. Hoy me están enviando más corazoncitos de lo normal. Bueno, y es lo que hay pocas personas conectadas, según veo. Secreto número 3. ¿Quién quiere conocer el secreto número 3 para ser un alfa? El secreto es, un alfa no tiene miedo. No tiene miedo a ninguna situación en la vida. No tiene miedo absolutamente a nada. Pero no es porque sea invencible, porque nadie le puede hacer daño, ni nada por el estilo. No es por superioridad. Es sencillamente porque se sabe capaz y está dispuesto a enfrentarlo todo. Fíjate qué interesante. El alfa se sabe capaz y está dispuesto a enfrentarlo. Entonces, ¿por qué no tiene miedo un alfa? Déjame el hashtag. Un alfa no tiene miedo. Un alfa no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? ¿Porque nadie lo puede vencer? No. Definitivamente hay personas que pueden atacar a cualquier ser humano en la vida. Sin embargo, está dispuesto a enfrentar cualquier elemento, cualquier situación, cualquier problema. Por eso no tiene miedo, porque lo que venga, como les he dicho muchas veces aquí en el Club de la Mente, se le dice, bueno, entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, mundo? ¿Cuál es el problema que estás poniéndome ahora? ¿Y cómo lo vamos a solucionar? ¿Te das cuenta? Así actúa un alfa frente a la vida. No dice, ay, pobre, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa a mí? No, chicos. ¿Sí? Importantísimo, entonces. Un alfa no tiene miedo. Secreto número cuatro. ¿Quién quiere escuchar el secreto número cuatro para ser un alfa? Como les dije muchas veces, no estoy hablando de ser un macho alfa. No, un hombre o mujer, o perro, o gato, o sandía, todos pueden ser alfa. Todos pueden ser alfa en este mundo. ¿Sí? Secreto cuatro. Un alfa se conoce a sí mismo. Y por lo tanto, no se preocupa de lo que dicen las demás personas. Hashtag, se conoce a sí mismo. Un alfa se conoce a sí mismo. Y no se preocupa por lo que andan diciendo. Si escucha a todos, escucha a cualquier persona, escucha las críticas, escucha los malos comentarios, escucha las alabanzas, escucha los aplausos, escucha lo positivo, a todos los escucha, pero selecciona a las personas que tienen resultados. Selecciona a quién va a escuchar realmente, y qué consejos va a seguir, y cuáles no va a seguir. Y la mayoría de veces es el alfa quien decide qué hacer. Gracias, chicos, por los corazoncitos. ¿Están compitiendo hoy por mandar corazoncitos o qué? Entonces, voy a meter... Ah, me encantó. Una frase que publiqué hoy en mi perfil, que totalmente muestra la manera determinante de actuar de un alfa. Y es sencillamente esta. Voy a meter tus opiniones a un banco a ver si en algún tiempo me generan algún tipo de interés. Una frase cómica, pero real, mostrando lo que es un alfa. Voy a meter tus opiniones al banco a ver si me generan algún tipo de interés. Sí, no me interesa a menos que tengas resultados. No me interesa a menos que me haga mejorar. No me interesa a menos que me haga avanzar, crecer, ser mejor. ¿Sí me entiendes? Entonces, un alfa se conoce a sí mismo, así que no le interesa lo que digan las demás personas. Definitivamente un gran ejemplo de cómo actúa un alfa. Secreto número 5. Vamos a hablar de este secreto. Chicos, gracias por compartir, gracias por los corazoncitos. Como siempre, lo que quieres es inspirar a millones. Entonces, si tú me ayudas a compartir, yo te voy a ayudar en el futuro. ¿Cómo? Dándote más cosas gratis. ¿Cómo? Siguiendo al hacer las transmisiones. Regalando cosas. Dando más consejos. Sí, así lo vamos a hacer. Haciendo el club de la mente en todas las ciudades de Latinoamérica y Hispanoamérica. Así lo vamos a hacer. Siguiente elemento secreto 5. Un alfa hace su propio destino. Hashtag su propio destino. Un alfa hace su propio destino. ¿Por qué? Porque nunca llora por lo que pasa alrededor. De inmediato piensa cómo solucionarlo. Nunca llora. Ay, no, no, no. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Será que yo soy malo? ¿Será que no soy capaz? No, chicos. Un alfa siempre, siempre soluciona. Nunca llora. Nunca sufre por lo que pasa a su alrededor. Siempre encuentra una solución. Va detrás de la solución y la consigue. Punto. Sencillo, ¿sí? Su instinto de supervivencia lo mueve al alfa. Y es por eso que siempre piensa de inmediato. ¿Cómo lo soluciono? No se pone a llorar. Te voy a poner un ejemplo. Si ahora vas caminando por la calle, y es el ejemplo que siempre pongo, si vas caminando por la calle y de pronto ves en plena ciudad que pasa un león atravesándose, ¿será que tú piensas y dices, no, pero ¿por qué me mandaron un león? No, no, no. Y empiezas a crear un plan para poder escapar del león. No, el instinto te dice a correr como locos. Sencillamente vive bajo su instinto de supervivencia. Sin embargo, chicos, y esto es lo que más me fascina de un alfa, un alfa sabe controlar su instinto. Hashtag, controlar su instinto. Sabe en qué momentos accionar de una manera determinada y en qué momentos no debe accionar de una manera determinada. La mejor prueba de que un hombre o una mujer no es alfa es cuando sigue su instinto basado en cosas que no le convienen en su vida. Ejemplo, Ay, tengo hambre y quiero comer hamburguesas, pero quiero ser extraordinario en el aspecto físico. Entonces, no voy a comer hamburguesas, voy a controlar mi instinto. Hey, oye, no, me quiero seguir durmiendo cinco minutos, pero sé que tengo que hacer ejercicio. Entonces, voy a controlar mi instinto de seguir durmiendo y voy a hacer ejercicio. Ay, no, 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 es que quiero ir allá porque esa chica está bien bonita, entonces voy a ir allá, sé que tengo que ir a trabajar, pero esa chica... Voy a controlar el instinto y sé que tengo que trabajar. Chicos, ese es un hombre alfa, el que vive bajo sus instintos, y una mujer alfa también, pero controla sus instintos en todo momento, chicos. Así que controlar los instintos. No a todos les gusta, pero eso determina quién es alfa y quién no es. O sea, quién es un chiste y quién es un verdadero hombre y una verdadera mujer. ¿Sí? ¿Quiénes son chistes? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando con el siguiente. Ah, no, seguimos con el mismo. Un alfa crea su propio destino, secreto número cinco. Secreto número cinco. Sí, macho alfa, sí, por ahí eso es famoso, ¿no? Macho alfa, sin embargo, estamos hablando de una persona alfa. Puede ser lo que sea, ¿no? No necesariamente tiene que ser hombre. Cualquier persona puede ser el amo de su destino. ¿Sí? Todavía es tome con responsabilidad las situaciones en su vida. Siempre tiene un plan. Por eso es que hace su propio destino, porque siempre tiene un plan, o hace un plan inmediatamente. Está pensando, cuando a mí me dicen algo, inmediatamente estoy pensando en la solución, inmediatamente estoy pensando en cómo llevarlo a cabo, y sabe, fíjate, sabe cómo llevar a cabo el plan. No espera que nadie le diga, no, no, lo que pasa es que mi papá no me ha dicho, mi mamá no me ha dicho, mi socio no me ha dicho, mi socia no me ha dicho, mi cliente no me ha dicho. Entonces, ¿sabes qué? Nunca vas a tener nada en la vida. Nunca vas a tener nada en la vida. Tienes que ser el proactivo, el que propone, el que hace las cosas, desde el principio. ¿Sí? Así que una persona alfa, tiene un plan, o hace uno, y sabe cómo llevarlo a cabo, siempre y en todo momento. Siguiente elemento, un alfa crea metas realistas, y con tiempo determinado. Por eso lo sufre, porque tiene metas verdaderas. No dice, ay, yo quiero ser millonario, pero qué triste, que no nací en una familia, donde sí hubieran tenido una empresa creada, no, ¿ahora qué hago? No, hey, voy a ser millonario, perfecto, esta es mi meta realista, y mi plan ejecutar para lograrlo. ¿Cuándo vas a sufrir? ¿Sí? No, qué triste, yo quisiera ser modelo, pero no nací con dos metros de alto, o con un ochenta, y con ojos verdes, y con sesenta de cintura. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme a trabajar para lograr ese resultado, voy a crear un plan para ejecutarlo. Punto. No hay más preocupaciones. Soy un alfa, confío en mí mismo, y soy contundente, frente a todo lo que hago. Secreto número seis, el alfa conduce, dirige y comanda. Déjame ese hashtag, me fascinó este, conduce, dirige y comanda, no solo mi propia vida, sino las situaciones externas. Hashtag, conduce, dirige y comanda, todo lo que se te presente. ¿Por qué? Un alfa se empuja a sí mismo a estar al límite, a mi propio límite personal. Ejemplo, me decía, ¿cuántas abdominales hay que hacer al día? Yo no hablo de eso, de ejercicios, para que piense eso. O veinte, o cincuenta, o cien. ¿Qué dice? ¿Ahora por qué tan temprano ya cambiaste tu horario? No chicos, se los dejo claro, solo por hoy cambiamos el horario, para cumplir como siempre con el reto, porque tenemos una actividad extremadamente importante. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, frente a ustedes, haciendo el reto más grande, por hacer una súper biblioteca, una súper comunidad, de personas, para hacer leyenda. Aquí estamos, hoy es a las cinco, mañana, regresa al horario normal de las ocho de la noche. Entonces, se empuja a sí mismo, ¿cuántas abdominales hacer al día? Hasta que te quiebres, ¿sí? Y a partir de ahí, empiezas a contar, decía Mohamed Ali, Mohamed Ali, el súper luchador, decía, o boxeador, como quieren llamarlo, decía, yo empiezo a contar, hasta cuando ya me duele, porque siempre estoy al límite, al límite de seguir creciendo, creciendo y avanzando. A donde llega, se impone, fíjate, un alfa, a donde llega, se impone, pero no por descortés, sino por capacidad. No estoy hablando de, yo me impongo aquí, yo mando, no, yo no mando, el capaz manda, el que trabaja, manda, el que sabe, manda. Y, ¿sabes? No se impone por descortés, sino por capacidad, es el único capaz, el único que hace las cosas de verdad. Entonces, el mundo le cede la posición de control. Fíjate que interesante, el mundo le cede la posición de control. ¿Por qué? Porque es el único capaz, el único que hace las cosas. No manda porque yo mando, yo llego y digo, yo mando. No, no. Todos empiezan, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? No, pues solo aquel puede, solo aquel es el que sabe. Entonces, ¿a quién le toca mandar? A él, porque él puede y él sabe. O a ella, porque ella puede y ella sabe. Sencillamente así es. El alfa siempre dirige, comanda y conduce. Gracias chicos por estar conectados. Ayúdenme a compartir, ya que hoy tenemos por primera vez el Club de la Mente a esta hora. Mañana regresa a las 8, para quien se está preguntando eso. Mañana regresa su hora normal. Lo que sucede es que tengo una, sí, una actividad súper, súper importante, como no se imaginan, que va a estar muy bonito. Bueno, vamos a seguir. Construye el macho alfa, o la mujer alfa, porque no es solo el macho alfa, cualquiera lo puede hacer. El alfa tiene una vida social de poder, como una vida social de poder. Déjame el hashtag, vida social de poder. No pierde tiempo relacionándose con personas que tratan de disminuirlo, que lo quieren criticar, o empequeñecer por envidia. Por ejemplo, aquí en el Club de la Mente, desafortunadamente, todavía no hemos tenido muchos, pero de vez en cuando, ahí tenemos malos comentarios de alguien, que dice, hey, no, yo no creo lo que dices, o hey, no es mentira, es mentira que lees un libro por día, o hey, no me gusta cómo hablas, o hey, deberías de mejorar tu audio, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Sencillamente, no perdamos el tiempo con personas que quieren criticar, empequeñecer por envidia. Alguien que dice, no, tú no sabes, tú no puedes, ¿sabes por qué lo dice? Porque él o ella no sabe, él o ella no puede, sencillamente por eso. Porque como no pueden hacer ellos, como no tienen victorias personales, entonces critican las victorias de otras personas. Sin embargo, un alfa no pierde tiempo en eso. No es que no me, no es que no lo escuche, ¿sí? No es que no pueda llegar a afectar, sin embargo, sencillamente no tenemos tiempo para eso. Te pongo un ejemplo en el Club de la Mente. En el Club de la Mente, ¿qué tiempo voy a tener yo de...? Ustedes saben, tengo seis empresas diferentes, la empresa de ventas, la empresa de conferencias, la empresa de productos digitales, la agencia de marketing y otras dos empresas que no mencionan público. Entonces, imagínate, eso, más leer el libro por día, más otro, más respirar, más pagar las cosas, más trabajar, más hacer conferencias en todo el mundo y leer el libro. ¿Tengo tiempo yo como para estar pensando en quién me está criticando? Es ridículo. ¿Estás criticando? Sí, dale. No tengo tiempo para eso. Eso hace un alfa. No pierde tiempo relacionándose con personas que quieren criticarla. Siguiente elemento, se educa, fíjate, se educa para poder hablar de todo tema con toda persona. Así se tiene una vida social de poder, educándose para poder hablar de todo tema con toda persona. Ey, ¿tú me quieres hablar de política? Ok, hablemos de política. Ey, ¿tú me quieres hablar de sexualidad? Ok, hablemos de sexualidad. ¿Tú me quieres hablar de dinero? Ok, hablemos de dinero. ¿Tú me quieres hablar de espiritualidad? Hablemos de espiritualidad. Un alfa se educa para poder tener una vida social poderosa y productiva. Importantísimo. Y crea su propio campo de dominio personal. ¿Qué quiere decir? Que tienes que construir un equipo de poder que siempre te rodee y que te admire verdaderamente. Personas que estén a tu alrededor, que tú admires y que te admiren para tener un equipo de poder. Hashtag equipo de poder para crear tu campo de dominio personal. Cuando llegamos a un lugar siempre dicen ¡Wow! Ahí viene. ¡Wow! Ahí viene. Estamos hablando de preselección. Eso lo hablan en otro tema, en otra industria de educación donde dicen la estrategia de la preselección. ¿Cuál es la estrategia de la preselección? Es decir, esa persona que viene ahí algo tiene. No, es que de verdad. Ustedes no se imaginan. ¿Quién será? Eso es preselección, chicos. Eso es preselección. Es crear un equipo de personas de poder. Llevas rodeado. Cuando llegamos a algún lugar o a una conferencia parecen los chinos, ¿no? Aquí vienen uno aquí, otro aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Es un equipo. Imponemos antes que cualquier otra cosa. Entonces, chicos, terminando la transmisión de hoy, importantísimo, y déjenme saber si les ha gustado la información hasta ahora, siete secretos para ser un alfa. Siete. Siete secretos para ser un alfa. Siete secretos para ser extraordinario. Extraordinaria. Un alfa hace de sus sueños una realidad. Anota esto. Anótalo. Un alfa hace de sus sueños una realidad a la fuerza o a la fuerza. Sabe que las cosas no llegan del cielo. ¿Sí? No van a llegar supermodelos en una limosina, en un Lamborghini y decirse señor, señor, aquí están sus bolsas de oro, aquí están sus bolsas de dólares. Eso no sucede. El alfa sabe eso y por lo tanto va y consigue lo que quiere y lo hace rápido, siempre con una desesperación tremenda. ¿Sabes por qué? Porque quiere muchas cosas en la vida, mucha ambición. Algunos me han preguntado ¿Por qué siempre estás como loco? ¿Por qué estás trabajando otro video, no sé qué, haciendo otro curso, otra conferencia, otro libro, consiguiendo más gente, encontrando más empleados? ¿Por qué? Porque hay una tremenda ambición por hacer cosas realidad, por construir imperios que sirvan al mundo. No es nada más hay para poder tener muchos dólares en la bolsa. Los dólares ahí pasan y ya está, se consiguen fácil. La situación es cómo construimos imperios que sirvan al mundo, que sirvan al mundo, chicos, que aporten a otras personas a que también se conviertan en personas confiadas, en personas capaces para hacer un equipo, de súper logradores. Eso es el Club de la Mente, de hecho, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo, es mi reto, es la consigna estoica por hacer las cosas extraordinarias. Y es junto a ustedes, el Club de la Mente es tuyo. Lo que te pido es que compartas, lo que te pido es que vivas esta experiencia porque es una vez, es una sola vez en la vida que vamos a hacer historia, que vamos a hacer leyenda. Si tú no tienes esa constante euforia, ese constante ímpetu por ser extraordinario, como nosotros lo tenemos todos los días, probablemente no vayas a lograr muchas cosas en tu vida. Eso es el Club de la Mente, chicos y chicas. Espero que les haya servido la información. Siete secretos para hacer un alfa. Ayúdenme a compartir, sobre todo, con las personas, con las personas que no se enteraron de que hoy hicimos la transmisión a las cinco de la tarde. mañana regresamos al horario normal y si compartes, como siempre, tienes los resúmenes de estas transmisiones para poder llegar a más personas y leer, que tú puedas leer los resúmenes de manera que tengas un recordatorio de que te estás convirtiendo en alguien extraordinario. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue el Club de la Mente, nos vemos mañana a las ocho de la noche hora México en horario normal. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.